¿Qué es una visión? Una visión es la perspectiva inspirada por Dios de nuestro futuro. La persona más pobre del mundo no es la que no tiene dinero. La persona más pobre del mundo es la que carece de un sueño y una visión. La persona más pobre del mundo es la que no tiene dinero. La persona más pobre del mundo es la que no tiene dinero. La persona más pobre del mundo es la que no tiene dinero. La persona más pobre del mundo es la que no tiene dinero. Esta es una extensión de la iglesia, del instituto bíblico que ha estado con nosotros por 10 años produciendo y entrenando jóvenes, adultos, ancianos para el ministerio. Pero yo creo que Dios me habló para que llevemos esto a otro nivel y vamos a prepararnos para que podamos entrar en todo lo que es esto. Y la cosa es lo que están allá diciendo, ¿por qué debo entrar a la universidad? ¿Qué es la universidad? Primero, lo que vamos a decir que la universidad, el propósito es enseñar, entrenar, equipar y enviar hombres y mujeres al ministerio. Y esto es si usted tiene un llamado al ministerio quíntuple. Si usted es un apóstol, un pastor, evangelista, maestro, como usted quiera llamarle en su denominación, abesobispo, misionero, pero si usted se ve 100% en el ministerio, sirviendo a Dios el resto de su vida, esta universidad es para usted. Lo creo que hay una de las cosas más frustrantes es estar ungido y no saber para qué. Entonces, en esta universidad, pues hay una revelación para ayudarle a que Dios revele ese propósito en usted y esa unción que Dios ha puesto en su vida sea canalizada para la obra del ministerio. Nos vamos a preparar, así que volvemos en un minuto con ustedes. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa Tiempo de Cambio. Hoy tenemos un programa muy especial. Yo soy el doctor John Laffir, maestro del Ministerio Internacional del Rey Jesús. Tenemos aquí el pastor Alejandro, la profetisa Diana está con nosotros en este día. Queremos hablarle de algo muy interesante, que es una nueva universidad. Se llama la Universidad del Ministerio Sobrenatural. Así que manténgase en sintonía para que usted oiga acerca de lo que Dios está haciendo con esta nueva universidad. Y en el caso mío, Dios me ha llamado en el área de la educación. De hecho, yo fui a la universidad a estudiar ingeniería aeroespacial y tengo un doctorado en ingeniería aeroespacial. Y también tengo una maestría en estudios teológicos a través de la Universidad Oral Roberts. Para mí una pregunta muy interesante es la persona pregunta, ¿cómo es que alguien con un trasfondo así de científico o ingeniero puede creer en las cosas de Dios? Bueno, pues yo le digo que esto ha sido algo tremendo. Ver la mano de Dios en la naturaleza, el poder estudiar las cosas que Dios ha hecho. Ha abierto mi mente a conocer y a ver a Dios en todo lo que hay. Desde que vea las galaxias, o sea que vea algo microscópico, yo veo la mano de Dios en todas las cosas creadas. Y la vemos de otra manera en el poder sobrenatural de Dios que es manifestado desde el comienzo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y para eso estamos trayendo una nueva universidad que se llama la Universidad del Ministerio Sobrenatural. Y vamos a tomar un parte del tiempo de este programa para hablar acerca de esa universidad. Pues Pastor Alejandro, ¿por qué usted no nos cuenta un poquito cuál es la visión detrás de la Universidad del Ministerio Sobrenatural? Y por qué es importante tener una generación que se mueva en ese poder sobrenatural? Bueno, la visión de la Universidad del Ministerio Sobrenatural es muy sencilla. Yo creo que siempre Jesús se caracterizó porque las cosas eran sencillas pero eran muy poderosas. Cuando digo sencilla es porque a veces llenamos de cosas y de conceptos y usamos grandes palabras. Y lo que realmente la universidad hace es, número uno, va a ser una universidad que enseña, una universidad que entrena, una universidad que equipa y una universidad que envía ministros para manifestar el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que ellos vayan. Y eso es una de las, si no la clave más importante de lo que es la Universidad del Ministerio Sobrenatural. En el tiempo que vivimos la iglesia ha perdido su identidad. Un gran predicador, Charles Spurgeon, decía lo siguiente, la iglesia que no manifiesta lo sobrenatural es una iglesia impostora. Son palabras muy fuertes pero es lo que realmente estamos viviendo. Hemos perdido la iglesia, ha habido substitutos del poder sobrenatural de Dios. Y lo que ha sucedido al traer substitutos del poder sobrenatural es que simplemente hemos parado el poder de Dios, la manifestación de un Dios sobrenatural. Y eso es lo que quiere hacer la universidad, recuperar la manifestación del Dios sobrenatural hoy. Embárquese conmigo en lo que vamos a hacer. Le voy a definir la palabra visión y la palabra misión. Cuando usted escuche la palabra visión y la palabra misión, son dos cosas diferentes. Cuando usted escuche la palabra visión y la palabra sueño, son iguales. El sueño y la visión de Dios es lo mismo decirlo. El sueño de Dios, la visión de Dios, se lo voy a definir. ¿Qué es una visión? Una visión es la perspectiva inspirada por Dios de nuestro futuro. Una visión es tener la perspectiva de Dios de cuál será nuestro futuro. Otra forma de decírselo, se lo voy a poner de esta forma. La gente que no tiene visión, no tiene futuro. Otra vez voy a repetir. La gente que no tiene visión, no tiene futuro. Si usted quiere tener un futuro brillante, cuánto quisiera. No puede ocurrir sin una visión de Dios. Entonces, yo quiero que me anote lo que le voy a decir. Cuando usted camina y vive con una persona que no tiene visión, usted corre el riesgo de que sus mismos sueños se destruyan. Cuando usted camina con un hombre y una mujer que no tiene visión de Dios, usted corre el riesgo de perder la iniciativa y dos, destruir su sueño en la vida. Entonces, visión es tener la perspectiva de Dios de cuál será mi futuro. La persona más pobre del mundo es una persona, no una que no tiene dinero, que tiene dinero. La persona más pobre del mundo no es la que no tiene dinero. La persona más pobre del mundo es la que carece de un sueño y una visión. Porque no existe tal cosa, vivir en la vida sin un sueño y sin una visión. Es como vivir para existir. Entonces, la gente más pobre no es la que no tiene vista, sino la que no tiene un sueño. El sueño americano. Gracias a Dios por el sueño americano. Pero Dios tiene más que el sueño americano. Anote lo que le voy a decir. Entonces, es tener la mente de Dios operando en nosotros. Cuando un hombre tiene una visión de Dios, es un poquito de la revelación del conocimiento de Dios dado a nosotros para ver nuestro futuro. Entonces, cuando hablamos de la visión, todos digan, visión, sueño. La persona más frustrada del mundo es alguien que tiene un sueño o visión, pero no sabe cómo hacer que se cumpla. ¿Quiere ver usted a una persona frustrada? Tiene un sueño, tiene una visión, pero no sabe cómo hacerla, que se cumpla. Número tres, cuatro, no sé en dónde estoy. Dios ha dado a cada uno de nosotros una visión única. Dos, tres, cuatro, cinco. Una visión con una visión. Una visión es más grande que la fuerza pasiva. Una persona con una visión es más grande que una fuerza pasiva de 99 personas que solo están interesados en hacer algo y llegar a ser alguien. Se lo explico. Póngame usted 99 individuos y páremelos aquí. Interesados a hacer algo en la vida y póngame uno con una visión allá en el altar. Ese es más fuerte, es más poderoso. Ese va a ser historia que 99 simplemente con un interés de hacer algo. Vamos, quiero escuchar a los visionarios hablar un aplauso. Anote lo que le voy a decir. Hay dos tipos de individuos en el mundo. Lo que yo he leído en historia, lo que yo he escudriñado en la Biblia, hay dos tipos de personas. Uno, los que son historia y los que hacen historia. Los que son historia, cuando usted ha trabajado en su compañía 20 años y de repente cuando vino la crisis, el jefe dijo, ya, se acabó el trabajo. Cuando saliste, eres historia. Nadie se va a acordar. Eras el mejor empleado y tu jefe no se va a acordar. Pero está el segundo. Los que hacen historia. Los que hacen historia, escuche esto, son individuos con un sueño, con una visión. Me rehúso a vivir mi vida más gastándola en nada sin una visión. Yo no sé si hay gente acá. Tengo visionarios acá. Tengo visionarios. Dios, cuando tú caminas con una gente sin visión, tú te vuelves así sin visión. Otra forma de decirlo, si caminas como un visionario, tú vas a hacer historia como el visionario. Y todos los que han hecho historia son individuos que tienen un sueño, una visión. Están aprendiendo algo. Dios ama a los soñadores. Dios da visiones y Él se siente atraído hacia la gente que ama el hecho de soñar en grande. Dios es atraído por esa gente que sueña en grande. Siempre soñé, lo vi, lo percibí de tener la iglesia hispana más grande de los Estados Unidos. Y hoy somos la iglesia, ya no somos hispanas más, somos multicultural. ¿Cómo lo soñé? Lo soñé en mi corazón. Entonces, la visión, el sueño, esto es bárbaro lo que le voy a compartir. Esto de aquí, de esta serie, van a salir negocios. De esta serie van a salir millonarios. Aquí no quieren mucho. Ustedes van a salir millonarios. Ahora, escuche esto. Mientras que una persona se pueda aferrar a su visión, siempre va a haber oportunidad para que él se nueve. Escuche, para que se mueva de sus circunstancias presentes hacia el futuro. Cuando usted no tiene visión, no hay algo que lo mueva a un futuro mejor. No hay algo que lo mueva. ¿Por qué? Porque no hay visión. De las circunstancias actuales, trabajando para McDonald's a 7.50 a la hora. Gloria a Dios por todos esos trabajos, abriendo camino, limpiando platos, lavando. Todos esos trabajos yo los hice y no me da pena decirlo. Construcción, todo eso lo hice. Todo. Pero hay una visión mayor. Y mientras no haya visión, vas a seguir ganando 7.50 a la hora. No te puede nada sacar de las circunstancias donde estás hasta que tengas una visión, un sueño de Dios. Alguien aquí quiere salir y decir salgo ya. Escuche esto. Una visión siempre va a edificar a los demás en lugar de despreciarlos y menospreciarlos. Anote lo que le voy a decir. La visión divina es diferente a ser o a una ambición. El que no tiene visión va a tener una ambición. Y Dios no suple a las ambiciones personales. Dios suple su visión. Voy a repetir otra vez. Dios, la visión que Dios da, primero, aquí viene la pregunta. ¿De dónde viene una visión divina? Vamos a Hechos capítulo 2 versículo 17. Y anoten esto. La visión, los sueños y la profecía, la visión, los sueños y la profecía son el lenguaje de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 17. Y en los posteros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Toca al que está al lado y dile, mis hijos y mis hijas profetizarán. No, pero dígalo con ganas. Uno, dos, tres. y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Levante todo su mano y diga, los jóvenes verán visiones, los ancianos adultos tendrán sueños. Entonces, el idioma de Dios es las visiones, los sueños y la profecía. Es decir, ese es el lenguaje de Dios. Tú quieres que Dios cree algo especial en ti, habla su lenguaje. Entonces, ¿de dónde viene una visión? ¿De dónde viene un sueño? Porque si usted no tiene uno, usted tiene una ambición. Y la ambición nunca Dios la va a suplir. Hay una diferencia entre una ambición personal y una visión divina. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que la visión divina siempre, siempre es dada para cumplir los propósitos del reino de Dios y número dos, para bendecir la gente. Voy a repetir, la visión divina es dada para que el reino de Dios y los propósitos del reino de Dios se cumplan y para bendecir la gente. En otra palabra, la visión de Dios no es egoísta. It's not selfish. Se lo voy a probar. ¿Cuántos de ustedes, de los que están sentados acá, han sido edificados, bendecidos, sanados, liberados, su matrimonio restaurado? Escuche, a través de la visión que Dios ha dado a esta casa. Levánteme la mano si usted tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho en usted o a través de esta visión ha hecho algo. Yo quiero que me den una toma allá a la televisión. En una casa de paz se sanaron, en un discipulado le salió el miedo para hablar de Jesús. ¿Me pueden entender? Le voy a decir por qué. No entienden que la visión, la ambición de un hombre, Dios nos suple un centavo. La ambición de un hombre, Dios nunca, la ambición, Dios nunca la respalda, Dios respalda su visión. Bendiciones a todos, qué bueno es el Señor, estamos de regreso con ustedes y quisiera, si en este día no me quisiera despedir sin antes darle una oportunidad a todos los amigos que nos han estado viendo que nunca le han entregado su vida a Jesús. Pusiera hacer esta oración conmigo, diga Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo con todo mi corazón que Dios el Padre resucitó a Jesús de los muertos, amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros nos gustaría que nos llamara y quisiera tomar esta oportunidad para anunciarle a ustedes, si usted reconoce que tiene un llamado al ministerio, si usted reconoce que quiere ser entrenado, enseñado y equipado en el ministerio sobrenatural, pues estamos para la información, para darle toda la información que nos llame a través de los correos electrónicos, a través de las cartas o nos puede llamar y le daremos toda la información y quisiera tomar la oportunidad para decirle a cada uno de ustedes, si usted quiere ser enseñado, hay una serie que se llama La Visión y la Misión de Cristo, la mayor parte de iglesias hoy en día crecen con transferencia de miembros, es decir, la iglesia ahora tiene mil, pero 800 vinieron de otras iglesias y yo creo que hay pocos nuevos nacimientos y como iglesia local el 80% de nuestra iglesia son nuevos creyentes que han nacido dentro de nosotros, hay un 20% que vino de otros lados, pero el resultado es que nosotros estamos buscando las almas y hemos enseñado al liderazgo a cómo ganar almas con milagros, con sanidades, no solamente con tratados, los tratados son buenos, nosotros lo hacemos, pero yo creo que más allá de tratados lo hagamos con el poder de Dios, con milagros, con sanidades, lo hacemos en los colegios, lo hacemos en muchos lugares y pues esta serie lo va a activar a usted que se llama La Visión y la Misión de Cristo y por supuesto el libro El Cómo Caminar en lo Sobrenatural, cientos de pastores han sido activados, sus iglesias están creciendo, milagros están ocurriendo, sanidades están ocurriendo, las almas se están salvando cuando empiezan a predicar del libro El Poder Sobrenatural, mucha gente al leerlo ha recibido milagros en su cuerpo, han sido activados para empezar a orar por enfermos, liberaciones empiezan a ocurrir porque hay una revelación dentro del libro, recuerden no puede haber manifestación si no hay una revelación y en este libro le va a dar esa llave de cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios, así que espero que lo adquiera, su vida va a ser transformada, bendiciones a todos, quiero darle muchísimas gracias por su sintonía y si vive en el Gran Miami, pues lo esperamos, estamos para servirlo y que venga a gozarse donde está aquí la presencia de Dios, bendiciones, hasta la próxima. Consigue la serie La Visión y Misión de Cristo con el libro del apóstol Guillermo Maldonado Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios hoy mismo visitándonos en www.guillermomaldonado.org o llamándonos al 305-382-3171 Usted también puede caminar en el poder sobrenatural de Dios ¿Qué esperas? Visítanos en guillermomaldonado.org Consíguelo ahora mismo. ¿Qué tal si el cambio fuera de tu ambiente permanente? ¿Qué tal si pudieras descubrir la transformación? CAP Conferencia Apostólica y Profética Un movimiento que estremece e impacta los sentidos Experimenta la vida más allá de lo natural lo sobrenatural por encima de lo creado Únete a una experiencia que produce un cambio continuo Más de 14.000 asistentes saldrán de CAP equipados para llevar el reino y la gloria de Dios a sus naciones Escuela Sobrenatural del Ministerio Quíntuple Uniendo líderes de influencia para activarlos en el poder sobrenatural de Dios ¿Vino usted con deseo de cambio? ¿Viste con un deseo de cambiar? Si usted se siente estancado Siente que llegó a un lugar Yo creo que es un momento donde Dios va a hacer algo El conocimiento es una llave y lo que hemos tomado aquí en estas escuelas aquí de liderazgo del Ministerio Quíntuple ha sido llaves que nos han dado mayor dominio gobierno y autoridad Corre con tu vida con tu ministerio con tu nación así que vente no hagas lo necesario hazlo sobrenatural haz un sobrenatural y vente para acá para Miami No espere más Inscríbase hoy en EscuelaMinisterioQuíntuple.com Únase a nosotros con el apóstol Guillermo Maldonado y la profeta Ana Maldonado en una de las próximas misiones y encuentros sobrenaturales cerca de usted Sabes que fuiste creado para la gloria de Dios ¿Es la gloria de Dios simplemente un concepto teológico o puedes experimentarla tú aquí y ahora? ¿Puede la religión producir una experiencia real con Dios? Dios no es una religión y tú puedes tener esa experiencia continua con Él Un encuentro es una experiencia con el poder de Dios con la presencia de Dios y con Dios mismo Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron un encuentro una experiencia de primera mano con Dios Todos debemos de tener una experiencia con Dios Ninguna religión podrá satisfacer o llenar o llenar ese vacío dentro de ti No te conformes con tan solo otro nivel Ve a otra dimensión La gloria de Dios La gloria de Dios es el ámbito del descanso Por el nombre de Jesús este niño está de pie Una mujer Una mujer acaba de resucitar Ese tumor había desaparecido Y está sana la niña y él Estamos ciegos y ahora veo El Señor comenzó a liberarme El Señor comenzó a sanarme Un milagro creativo que hizo Jesús Mi vida lo cambió En este libro El apóstol Guillermo Maldonado te muestra la revelación de la gloria de Dios para que experimentes milagros señales maravillas Sumérgete en la lectura de La gloria de Dios y recibe transformación poder fe y sea un portador de su gloria Enciéndete en fuego para hacerlo imposible así como miles alrededor del mundo Adquiérelo hoy en guillermomaldonado.org o llámanos al 305-382-3171 ahora Disponible en su librería más cercana Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad Este es un tiempo de reforma espiritual transformación y restauración Si usted tiene una petición de oración escríbanos a Tiempo de Cambio 141-00 South West 144 Avenida Miami, Florida 33-186 o llámenos al 305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet en el reyjesus en el reyjesus.org Si desea una copia del programa de hoy en audio o video solicítelo por teléfono al 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio 141-00 South West 144 Avenida Miami, Florida 33186 haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de Amigos en su área Gracias por sintonizarnos y recuerde este es un Tiempo de Cambio ¡Gracias!